vale ya hemos vuelto debería ir bien ya quién sabe con el friki aquí puesta de transportar hacia mí no tenía que poner yo algo con un botón tenía que ser puesto en la bandera y no me acordaba mientras voy a aprovechar para mirar si tengo alguna más durita mejor ya que por todo lo que me dé vida a más a estas alturas es un poco ridículo vale vamos y eso es un poco más de ir para poder poner un par de cosas ala aquí no hay nadie que dices que me revientan a mí el stun no me hace mucho favor la verdad escapa de habilidad del 2 de los cojones puerto clon de agua que hace que no está fuera aquí joder con los stuns a mí los stuns es que me la hacen macho me la lían no no estoy estuneado por lo menos le colocaré a la serpiente curate vale madre mía es que claro la equipación de mierda que me ponía que no me había fijado en la mitad de las estadísticas que aparecen ahí abajo como eh te damos vida y yo ah es que ahora me estaría poniendo lo peor siempre macho ahora con 2200 de vida algo duro vamos que seguro que tenía que tener mucho más que eso es posible que yo tengo 2900 nivel 30 me han desbloqueado cosas sigilo que cabrón ya tienes nivel 30 ahora miraré a ver porque me han tenido que desbloquear bastantes cosas al menos me puedo poner ahora en nada las armaduras y la espada a ver espérate aquí hay un portal y no parece que vayan a ser más enemigos vamos a mirar espera espera no pasa eso a ver que me habéis dado que me habéis dado algo bueno nada a ver esto me voy a poner como estaba vamos a ponernos esto en su lugar vamos a cambiarnos las cosas un poquito cosas que me parezcan más útiles ahora tal vez el viento este dios ahora vamos a dar una mano hace lo mismo me la puedo poner esto estará mucho mejor a ver que me han dado pacifismo las prácticas oregano todo el daño sufrido mientras está aturdido aterrizado embelesado hostia esto es bueno que me hagan menos cuando estoy aturdido básicamente a ver tormaduras aumentan 100% nada lo de los mantas no los uso determinación puede ser oye que han salido enemigos hola si fue a ver me he cambiado un par me he cambiado me he puesto esto un aura que quita vida me parece en lugar del transporte que la verdad es que no me está sirviendo para demasiado y me he puesto cosas para que me quiten menos vendidín cada ataque de bonus no es bueno yo me he cambiado el golpe octagonal para que quiten más en lugar de para que haga más golpes la verdad es que ángeles atrapados no era una trampa enserio no es que fallo yo digo ya está trampa porque no pasa nada los fantamas estos se han metido para el suelo ahora ahora es una trampa voy un segundo tengo que recordar que ya no tengo el transporte ya está aquí ha salido vale 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 au 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 parece que quitan he recobrado mi fuerza espero que funcione lo de que me quiten menos cuando estoy stuneado espérate que al final no me lo he puesto ahora que lo pienso me he puesto otra cosa voy a ponerme lo de cuando estoy stuneado que aquí va a ser lo más útil del mundo ya está coño algo me ha explotado pero bien ah espérate ah no tengo no tengo esperate un momento que me tengo que cambiar una habilidad que no me he dado cuenta determinación no pacifismo cojones que va a ser la polla aquí pero cuando estoy stuneado me quiten 75% menos es mucho ahora para que para que nos ha servido venir aquí para nada y esos ángeles que queríamos pues vaya mierda vamos a matar una trampa o por este lado voy voy vamos vale ahora más o menos un poco si vale vale a ver si cambiándome las técnicas como las he cambiado parece que ahora aguanto más puede ser un espejismo de todas formas pero también aguanto más y ahora me subiré de nivel y me podré poner un par de cositas me parece que me he puesto que mi ataque normal hagan que me quiten menos o algo así y que ya estoy y que me quiten menos con este stuneado la habilidad pasiva esa así que debería debería aguantar más es que ya era ridículo macho es que me jugaba la vida con cualquier paquete si el el time rune debería ser aquí no freaky aquí abajo o por ahí arriba pero vamos a ver mmm por ahí arriba puede ser también pero aquí hay una cosa vamos aquí hay dos tíos azules coño aquí hay una puerta ah sacelum de la virtud yo me meto tío que te den joder espérate coño que tenemos que subirme el puto ya también Ah, es verdad, subió el 29, no me he dado cuenta. Bueno, me entretengo con los cofos. Voy a mirar sobre todo para poder ponerme esto. Y aunque sea un escudo de 230, 252, me le he atacado de 12 hits. Slow hits, 17 de destreza. 7 lives por second es bueno. Vamos. ¿Lo tienes puesto en inglés? Sí. Ah, yo no. Ni siquiera sabía que se podía en castellano, pero tampoco me voy a morir. Me salió automático en español, no sé. Como que tú lo tienes en inglés. Alá, como corre mi clon. Mejor. No sabes las cosas que han puesto en castellano. Ah, tengo un 200 más de defensa gracias al escudo. Y el mismo ataque, porque la puta espada mata lo mismo. El palo, joder. No sé, yo ahora que me he cambiado los objetos la verdad es que la diferencia se nota. O eso, o ahora son enemigos paquetes y no me he dado cuenta. Pero vamos. No creo. Distintos estos son, pero... Será que los cambios sean efectivos. Espero que los cambios sean efectivos. Mejor luego vea si no, pues lo que me he puesto no tiene ningún sentido y es una mierda. Debo esperar para usar esa vida. Vamos, yo creo que está funcionando. O sea, ahora de repente los... De verdad sí que los sonidos se me han bajado un montón los efectos. Y antes no, no entiendo. Ah, vale. Ahora sí. Ahora palteamos. Sí, macho. Ahora qué diferencia. Pero tío, no... La diferencia es que es absurda entre unas cosas y otras. Sí. Putos objetos. Y habilidades. Bueno, un segundo que me meta habilidades. A ver si tengo... Frost Nova tengo... No, Frozen Mist. Nada. En Slow tengo nada. En Meteor tengo... Ah, esto. Vale. Increíblemente el de magia. Por aquí no... No puede ser, eh. Estamos dando vueltas aquí en círculo pa' no hacer nada. Mmm. Lo veo. Y Exclusive Blast, esto es una mierda. No paran de salir. Exclusive Blast. Vámonos. Eh. ¿Por qué cojones me he quitado yo la técnica del Meteor? No, me he quitado. No. Qué técnica. La de... Anda. La de los estos. El Frost Nova. Vamos yendo pa' atrás, anda. Queremos terminar esto algún día. Vale, espérate. Yo ya estoy. ¡Nunca! Te has puesto la última habilidad de... Con el nivel 30 que te va a desbloquear, la tercera pasiva. Sí, la que me han puesto era la de que me quitan 75% menos cuando estoy stuneado y cosas así. Está hecho totalmente pa' esto, vamos. Sí, la verdad es que sí, total y absolutamente. ¿Dónde estará ese portal? Por aquí puede ser. Ahora hay cosas que no hemos roto. Por aquí o por arriba. Espérate, déjenme ver si hay un par de enemigos. Por arriba hay un par de enemigos azules, que antes nos hemos saltado. Como si fuera agua para acechar a su presa. Mmm... Voy a ser por aquí. Porque está este pasillo todo muy largo. Y además la flecha va a salir por arriba. Sí, 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 voy. No tiene nada que... Me estar hablando. Vale. Voy a matar a estos enemigos ya que estoy por no hacerles el feo. Pero sí que se nota la diferencia, macho. Todos los objetos y todo eso. He cambiado buenas habilidades de sitio. Eso no es lo que me comprende. Es que yo también tenía las habilidades de jugármelo más, macho. Normal que me mataran. Pero la verdad es que ha sido exagerado, macho. Qué cosa más ridícula. Mira, es que hasta les quito yo creo que más o menos lo mismo gracias al arma. Nada, yo con el escudo pues... He aumentado mi defensa doscientos y pico y no... Claro, no es lo mismo. Yo escudo no llevo, la verdad. Aunque si hubiera, tendría que haberme puesto escudo y espada, la verdad. Yo llevo un escudo azul, o sea que tampoco te creas que llevo un escudazo, pero... Pero bien, ahora sí, ahora... Pero es que tenía un escudo por ahí de doscientos de esto, pero ahora mismo sigo sin escudo. Pero es que este arma me da seiscientos más de vida, así que es la diferencia más o menos que le ha sido igual. Quitando con esta un poco más. Vale, esto sí que es. Sí, compañera. Vuelvo a estar listo para combatir a tu lado. Por fin lo comprendo. Qué? Ha habido algún momento en el que no ha estado listo para... ...a la muerte y a la oscuridad. Pero encontráis el valor para seguir adelante. Sí, no ha estado listo. Vale, bien. Es un honor ser uno de vosotros. Tenemos que enfrentarnos al tío cheto. Vale. Que nos deje pasar. Sí, déjanos pasar así. Mira qué montón de experiencia. Por no hacer nada, wey. Claro que si no puedo subir a nivel treinta y uno... Ah, tío no te vale, eh. No vale de mucho ahora mismo allá. Ah, bueno, pero sigue subiendo, ¿no? Me imagino. O sea, la barra se te sigue subiendo hasta el treinta y uno, creo. La verdad es que no me he dado cuenta. Ahora lo miraré. Mira, mira a quién viene. Ha sido chetos. Venga, vale. Pues aquí ya faltaba... El toro. O sea, faltaba el tío, eh. O sea, el arcángel... Su sola presencia mata a los diablos. Si vuelvo a verte, te mataré. Venga, hombre. Ya están aquí vacilándonos. Pues nada. Si vuelvo a verte, pero esto no era un jefe. No. Si vuelvo a verte, te mataré y tal. Te mata. Te intenta pegar antes. Aquí hay una puerta muy grande. Sí, pero muy grande. Venga. Vamos. Ups, le he cortado la frase a medio. Diablo intentará corromper el arco cristalino en lo alto de la aguja de plata. Debo detenerlo o el cielo estará perdido para siempre. Así que nos enfrenta a la aguja. Perfecto. Tira él y yo subiremos a la aguja y nos enfrentaremos al señor. Vale, esto era ya la subida hacia el arcángel. Esto parece ya encontrarnos con diablillo dentro de poco. Todo bien. Dentro de poco, quiero decir. Bueno, un poco, sí. Pero han dicho, diablo ha ido a no sé qué arco de no sé qué pollas, así que vamos para allá. Y botón equivocado. Sí, aquí hay cuatro jefes. O sea, vente para acá. Bueno, puedes saltar, nos podemos saltarnos, pero no. Tapa arriba. Ven aquí. No corras. Aunque a la sombra se transforma en algo. Un jefecillo. Vale, este no es el jefe con el que nos enfrentamos al principio. No lo sé. Del este acto. Aunque bueno, se han muerto todos mucho. Se parece, pero... No te crees que me fijo mucho. En esta vez es que siempre, como es un territorio pequeño, así empezar a sacar poderes. ¡Ah! Mira, ya estamos en el uno. Voy. Voy. Es que estoy matando ratas de estas infernales. Aguja de plata nivel uno. Güeyba. No se ve que no te transporte. Sí, que ahora tenemos que hablar con el azul este, que es auto jefe. Bueno. Tú, quédate aquí. Este tiene que hablar y transformarse en chetos. Si es que me están pegando... Yo... Yo me quedaría, pero es que me están quitando una barbaridad. ¡Ah, Dios! Pues nada, va. Coño, eh. Este también. Es que hay tres detrás que también dan miedo. Fuera. Mi patada giratoria no ha hecho nada. Es que no sabía que no podía pasar. ¡Au! 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 ¡Dios! Se me ha congelado mi mente. Eso nada, yo también sé congelar... No sabía... O algo. Pues eso, más vale pronto que tarde. Ah, muere. Se podrían congelar los putos fantasmas, coño. Eh, una cape. Me harían un favor. Una cape amarilla. Eso podría estar incluso bueno. A mí me mandó una correa, no sé qué pensar. A ver, qué coño... Ah, si la cape es del este. A ver. Joder. Que buen dios. Cinturón de mierda. Un montón de basura. Me da 130 de vitalidad. Me das algo de destreza. No merece la pena ahora mismo. A ver, este anillo, vitalidad y un hueco. ¿Qué le podríamos poner ahora mismo? Yo voy a meterme esto, y yo voy a meterme esto. ¿Eh? ¿Cómo que nos hiciese un hueco? ¡Ah! ¿Qué me dices? Espérate, ¿no le había jugado con un hueco? ¡Tú! Eres el de hueco. Pues vale. Vamos a cambiarnos este anillo por un momento. Por 18 de fuerza. ¿Por qué no? Espera, espera. ¿Y este qué hace? 10 de destreza. Casi no perdería nada. ¡Hala! Me he cambiado el anillaco. Me he puesto uno que me da más vida, pero le he puesto una a este de destreza. Así que prácticamente estoy igual. Y me he vuelto a equivocar de botón. Para andar. Bueno, pues... Ahora llevo 18 más de fuerza. Ya que estamos. Yo más o menos estoy prácticamente... ¿Qué coño? Era una trampa. Pensaba que nos iban a dejar pasar y teníamos que enfrentarnos a algo. ¿Te sube la barra, por cierto? A nivel... Es la barra naranja, ¿no? Sí. Sí, está en la primera barrica y media. Sí, vamos. O sea, que te sube hasta que llegas a nivel 30 euros. Oye, espérate. Porque estás volviendo para allá, nene. Es que llegará la bestia. Que has venido aquí para volver. Hay más caminos, sí. Cierto. Pues vamos para allá. A ver qué hay por el lado. Oh, no. Otro de esos, macho. Cada vez que me han visto me ha matado de una. Yo paso de él. Estos no son tan chetos, eh. Me da igual. Los señores de las mazas me la lian, parda. Ya están. Y si cada vez que me ha visto me ha soltado una hostia que me ha habiao. Yo paso de decir lena. Si. Si es que se meten hostias que te habian bien. Hostia, cuanta gente. Vamos. ¿A qué le está disparando eso? ¿Aquí? No. Lo desligo a Belangeles libre. Ah, Dios. Esta zona me acuerdo. Aquí había enemigos al gajo, porro. Pues justo lo que necesitaba. Oye, coño. Aquí me puedo cargar. Ah, no. Ah, mierda. Tengo pociones. Aaaaah. Bueno. Me puedo quedar aquí un poquito. Mientras. Tenemos que ir por aquí yo creo. Sí, sí, pero estaba quedando... ¡Eh! ¡Muy! ¡Un rubí! ¡Un flower rubí! ¡Pues vamos, guardate! O sea, por aquí. Y a mí la verdad es que matar enemigos normales ya no sirve para nada, así que... No, ya, y a mí prácticamente tampoco va a servir. Bueno, te sirve para subir un poco más. No, la técnica está a nivel 30, pues... Joder, hemos dado una vuelta más tonta, macho. Fíjate que conectaba eso por donde habíamos empezado. Sí. Una sala más inútil. Pues rosemos un poquillo. Yo creo que por el lado no va a haber nada. Vamos a quedecer el pasillo. ¡Ah! 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 ¡No cuánta gente! Así se ve un poquillo. Vale. No, el señor de las mazas. No. Fuera. Tranquilo, señor de las mazas. Le estoy hinchando. Si, no, señor de las mazas. Es que los de antes eran doraos, ¿no? Claro, los de antes eran doraos. Pues qué chetos. Este no es tan tumido. Coño, deja de explotarme. Vale, pero aquí había algo. Vale, tres tíos azules. Eso es algo. Uh, qué lagazo más raro me ha dado. ¡Hostia! A ver, qué polla que moráis. La corrupción ya no aprisiona a vuestros espíritus. Joder, no os dejad de guarpearos. Ah, me están tirando a broza. Eh, un rubi. A mí no me vaciles. Hombre. Un escudo en azulico. Eso sí que puede que a lo mejor me ponga arma de una mano y escudo. Oye, hay mucho oro por aquí. ¿No nos habría salido un esto, un cabrón de esos que teníamos que atrapar? No, parece no. A ver. 124 más 29 de destreza, maldita sea. Este escudo me vendría genial. Si tuviera algún arma que de verdad fuera buena de una mano, claro. No es tan chusta. Eh, autopacio. Y pociones de la luz que no me vienen mal, oye. Esto brilla, friki. Esto es el objetivo. Ya. Voy para allá. Siento de guardado. Sí. Gran pasaje. Jefe, no sé quién pollas. Ok. Qué cabrón, ese escudo que llevas el que... Este es el gran pasaje. Este es el gran pasaje. Este es el gran pasaje que te digo. El... 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 El subteniente de... Tira, eh. ¿Qué haces así? Brrrr. Pues ahora soy malo y mi alma se ha corrompido por el demás amigo. ¡Qué corrupto! Como en Marviella. Y este es el que te da la hoja para... Una de las hojas para hacerte el mapa... De... Sí, del que... El mapa de... Felicidades. Del que creo que no tengo ninguna pieza de esas. Eh... No. Puede ser que no. Yo tengo esta y otras dos más, o sea. Parece que los dos hemos caído en desgracia. Tira el... Este es tu arcángel, así brrrr. Vale, por dios. Al lugar, terriente. Siempre supe que eras un corrupto de mierda. Por eso te denuncié a asuntos internos. Jajajajajaja. Sería gachondo, oye. Corrupción de los ángeles, macho. ¿Qué es esto? Oye, mi tío no está. Vale. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Por qué no me está quitando nada, tío? En serio. ¿Por qué me quitan más los paquetes genéricos que los jefes, coño? Que visual, sí. La verdad es que sí. ¿Por qué? Ahora me han stuneado por vez. Ahora no me quitan... Yo también, pero ahora no me quitan una mierda por estar stuneado. No puedo volver. Ah, sí. Imagino que... Espera, espera, espera. No, no, no. No puedo volver ahí, Juan. No, no es jefe. No, no, no. Claro, no puedo. Yo, de verdad. Claro, tío. Es que es un jefe, macho. ¿Qué esperabas? Tanta fe, macho. No puedo volver. No me quito una mierda ahora. ¿Por qué? La diferencia sabe mal. Solo que este de dos hostias me hubiera follado la vida. Ya decía yo que me costó tanto el jefe del puto tercer acto de mierda. No tenía cosas... No tenía las cosas que tenía que tener. Joder, me está stuneando, pero es que cuando me stunea no me quita nada. A mí me ha stuneado y me quedaba poca vida. Es que esto no me he podido dar la cua sin mierda. Eso sí, le quito poquito. No sé yo si tendría que quitarle más a estas alturas. Pero es que me he puesto todo cosas a lo cabrón. Para que no me quiten vida. Que le follen. Lo que pasa es que me hagan la de antes. Ya está hecho. Ah, ya veo. Me ha soltado la experiencia. Es que con el aura esta de mierda más... Más es que me stuneaba, así me empezaba a pegar y yo, tío, si no me estás quitando vida. Así, eres patético. Claro, por eso lo digo ahora. Si antes me revientan. El Izual. Pues ya no hemos matado a Izual y ya queda diablo. Solo queda diablo? Si, solo queda diablo. Ah bueno, y primero el otro, que se le enfrenta a ti para que no pases a diablo. Bueno. Si. Si. Másicamente diablo. Oye, estoy corriendo. Corren más que yo, hijo de puta. Oye, hijoputa que estoy matando enemigos aquí, no pases de mi culo. Ah, yo estaba pasando porque creía que estaba pasando. Hostia, que descubrimiento. En mi aura esta de protección de mierda puede romper los... rompe las cosas. Bueno, las estas ya viniendo y ya no quedan enemigos. Pues vamos a Silver. Silver despide dos, vamos. Muy bien. Si, esta era justo antes de diablo ya. Ah, bien, el capitán Runwar. Casi, casi bien. ¿Quién es este? Creo que no hemos podido salvar. Hala, venga. Ahora tiene que salir otro con afán de protagonismo. Pues hala. Creo que tengo mucha mierda, casi me interesaría volverme y vender todas estas chorradas antes de... Antes del jefe. Vale. Para distinguir lo que son objetos buenos y lo que es mierda. Voy a volverme por qué. Vale, ¿cómo era el botón mágico de volverse? T. Yo simplemente voy a llegar a decir, oye tú, el salto. Pues sí, yo creo que voy a vender a ciegas. Yo no porque tengo piedras. Bueno, ciegas a ciegas en realidad no. Eso sí, voy a sacar otra piedra mejor que la que tengo en el anillo y me la voy a poner. Si puedo. Es que el anillo no merece que haga eso. Por él y como huevas es que no. El escudo me lo voy a guardar, tío. Estoy tentado de ir a dos armas, macho. No, dos armas en este juego es una auténtica mierda. Pues macho, es que son 200 de armadura más un arma casi igual de buena. Creo que 55, no. O sea, hace media entre las armas. Lo único que te subes es la velocidad que atacas, o sea. Ya, pero entonces el escudo. Ah, pero va por DPS. Ya claro, por eso el escudo de la defensa. Eso es lo que quiero decir. Dos manos quiero decir escudo y arma de una mano. Ah, bueno, vale. Creía que era de dos armas a cada mano. No, no, no. Pero armas a cada mano es una mierda. Es como iba al principio, aunque la verdad es que no me resultó bastante eficaz, si no recuerdo mal. A ver, esto. Gémicas de mierda. Bueno. Ya llevo por aquí tapacios, no sé cuánto. Hay mierda, me puedo hacer esto con esto. Bueno, ya que estoy voy a hacerme un par, eh. No quiero esto. Creo que voy a hacerme un par de... De piedras más que puedo, no. ¿Verdad? ¿Puedo hacerme esto también? Sí, puedo. Y de roja, nada, ¿verdad? No, roja, nada. Ah, sí, pero tenía que sacármela del sitio. ¿Qué tengo aquí para forjar? Una de estas. Una de estas. Ya que esto voy a hacer la prueba. Tú, el de las gemas. Primero vamos a quitar la gema de aquí. Lleva un topacio. Pero aquí. Sacamos la gema de 18 de fuerza. Está como huevo de gemas, pero bueno. A ver, voy a ver si de verdad no tengo nada más. Para combinar. Joder, deja de respirarle al micro, tío. No, eh, no. No tengo nada más. Vale, pues entonces le voy a poner esta de aquí a esto de aquí. Los cuales son 40 de vitalidad, que son 400 de vida. Más 14 de destreza. Y casi no salgo perdiendo nada. Pero ya va a dejarme mis dos asturbias. Aquí, más capacidad. ¡Ay, no, mierda! Voy a hacerme otra aquí. Ya, ya que estoy, voy a hacerla. Ya se queda ahí para cuando pueda. Coño, qué poción más cheta. 2500 de vida de una. Tengo 2700 ya, tío. Mira, eh. Ahora tengo vida como las personas con vida. Puede ser. Tengo hasta más que tú. Increíble. De 1200 a 2700. Ya tengo 2400 ahora. Joder, macho. Si lo llego a saber. Es que, claro, ¿a quién se le ocurre pasar el este por encima de la vida que tiene? Es más, si va a nadie, eh. Nadie en su sano juicio está pendiente de cuánta vida tiene. Ah, vámonos. En las alas con toda nuestra gloria. Nos creíamos los dueños de la creación. Nuestra arrogancia fue nuestra ruina. Magnetos, ángeles arrogantes. Hombre. Uno de estos, eh. Seguirá matándome de una. Lo sé, lo intuyo. Uy, va. Te voy a dar cura. Que estaba a punto de curarme. Me compré de poción de estas. O sea, vi ventaja como para. Nooo. Me falta espíritu. ¿Cómo que te falta espíritu? Me... Me tienen que robar espíritu de alguna forma. Esto ya no puede ser. Au. No. Me... El rey se